Mecha Mecha ¿Me hablaron con el cráfito? ¿Qué? No me quemé No me quemé No me quemé El Broneincha a todos puntos Yo la verdad que No lo voy a mandar automático Con todo activado Nada de secuencial No me animo también Ahora nos subimos al auto Y le tapé un poquito No, no No, prefiero quedar como un peti Y perder antes que morir Ya, ¿entrá acá? Si Hola 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 La cabina de transmisión